Buenas mi gente, bienvenidos a su canal Salud y Ciencia. En el día de hoy te mostraremos el uso de la Coca-Cola en la limpieza, enseñándote así otro uso de productos que ya conoces, siendo esto de gran ayuda para la economía de tu hogar. Continúa viendo el video hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos. Los ingredientes que usaremos son Coca-Cola, también usaremos jabón rallado de lavar, y bicarbonato de sodio. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestra olla al fuego, en nuestra estufa, y vamos a primero echar lo que son 250 mililitros de Coca-Cola. En total vamos a usar medio litro, pero vamos a dividirlo en dos. Después que esté bien caliente, que esté a punto de hervir, vamos a agregar lo que es el jabón rallado de lavar. Puede ser el de tu preferencia. En este caso hemos agregado 160 gramos. Lo agregamos y empezamos a revolver. Lo revolvemos junto a nuestra Coca-Cola hasta que se puedan unir ambos ingredientes. Unimos bien, lo removemos bien hasta que se puedan unir cada uno de los ingredientes. removemos bien para que estos ingredientes se puedan unir correctamente. Podemos ver que ya se van disorbiendo poco a poco lo que es el jabón, y lo seguimos removiendo para eliminar todos los grumos que quede. Removemos, no debemos dejar de remover. Y mantenemos nuestra estufa encendida para que esté calientito lo que es nuestra preparación. Bajamos el fuego, bajamos el fuego de nuestra estufa, y seguimos removiendo. Removemos bien hasta que se pueda disorber. Te recordamos que si aún no estás suscrito a nuestro canal, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suban los videos. Luego de haber un buen rato, removiendo nuestra mezcla, miren cómo se observa la mezcla ya. Entonces aquí es donde agregamos los otros 250 mililitros de Coca-Cola. Recuerden que en total es medio litro que vamos a usar solamente. Seguimos removiendo para que cualquier grumo que quede en nuestro jabón de lavar se disuelva. Removemos bien. La Coca-Cola es usada en la limpieza, también sirve para quitar lo que es el óxido a algunos utensilios. Seguimos removiendo hasta que se mezcle. Miren cómo se va observando la mezcla. Nuestro jabón de lavar ha adquirido el colorcito de la Coca-Cola, como marroncito, como pueden observar en la imagen. Removemos bien. Les invito a que lo realicen en sus casas. Miren ya cómo va nuestra mezcla. Miren la consistencia que tiene. Nuestro jabón. Este va a ser un jaboncito como una pastita que ustedes van a poder usar en casa, ya sea para fregar los trastes, para fregar superficies y demás. Muy efectivo. Ahora agregamos lo que es el bicarbonato de sodio. Como ustedes saben, el bicarbonato de sodio es excelente aliado a la limpieza, ya que es excelente para arrancar manchas y sucio de cualquier superficie. Deseamos dos cucharadas de bicarbonato y removemos bien. Pueden observar cómo se va transformando nuestra mezcla, más espesa. Se ven también un poquito más de espuma. A ver una reacción que existe, ¿verdad? Entre lo que es nuestra Coca-Cola y nuestro bicarbonato. Removemos bien. Miren cómo se ve nuestra mezcla, la consistencia que tiene. Removemos bien por si queda de un grumo. Se pueda mezclar todo con los otros ingredientes. Removemos. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla a este envase y lo vamos a dejar reposar. Hasta que enfríe y se convierta en una pastita. Les recomiendo que lo hagan en casa. Es excelente para limpieza. Se los recomiendo que lo preparen. Es bastante sencillo de preparar. Lo agregamos aquí y vamos a dejar que repose. Hasta que pueda enfriar y vamos a ver cómo funciona. Ahí está. Observen, miren, ya después de haberse enfriado cómo se ve nuestro jabón en pasta con Coca-Cola. Ahí está. Ya está durito. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Aquí está. Vamos a limpiar esta superficie que es nuestro fregadero. Cogemos un poquito de nuestra preparación. Cogemos aquí nuestra esponjita de fregad y vamos a proceder a limpiar. Miren la espuma que hace. Hace suficiente espuma. Limpia bastante la superficie. Así que se los recomiendo que lo preparen. Dejen en los comentarios que les parece el video. Si les gustó. Si ustedes conocen algún otro tipo de preparación con la Coca-Cola. Déjenmelo saber en los comentarios. Excelente. Ahora vamos a retirar esta lavaza a nuestro fregadero. Ahí hemos observado que en realidad funciona nuestra preparación. Ahí está. Muy bien. Va quedando excelente. Retiramos toda nuestra lavaza para ver cómo ha quedado. Retiramos todo. Y pueden observar que en realidad funciona. Ahí está. Son pocos ingredientes. Fácil de preparar. Y lo puedes preparar tú mismo en casa. Ahí está. Ha quedado excelente. Y si le gustó el video. Suscríbete. Comenta. Y dale me gusta.